Hola que tal tripulantes robóticos, nuestro objetivo será encontrar 5 robots y 2 piezas de rompecabezas en fiebre volcánica Cuando lleguemos, solo tenemos que acercarnos un poco para que el volcán empiece a lanzarnos rocas, las cuales debemos esquivar Yo te recomiendo tomar algo de distancia, para poder tener mejor tiempo de reacción Ya que pasó todo este desastre, vamos al rescate del primer robot, seguimos todo derecho Pasamos a los cocodrilos, para después acabar con el enemigo que está aquí, y rescatar al primer robot que está aferrado al árbol Seguimos adelante, hasta llegar con los 3 enemigos que tenemos enfrente, acabamos con ellos La primera pieza estará a la derecha del punto de guardado, saltamos y así lo obtendremos Seguimos adelante, esquivando cada uno de los obstáculos Cuando lleguemos al siguiente punto de guardado, podemos eliminar los enemigos que tenemos aquí cerca Pero lo importante es el botón que tenemos a la izquierda, saltamos y así podremos deslizarnos por una barra Ahora debemos esquivar la lava, saltando de lado a lado, hasta llegar al final Aquí encontraremos al segundo robot Vamos dos, faltan tres Vamos por nuestro tercer amigo, seguimos derecho hasta encontrar enemigos en una plataforma plateada Aquí acabamos con ellos Y ahora sí, nos empezamos a vencer, hasta que podamos darle un golpe al botón que está en la roca Si te gustan estas guías, recuerda apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita Para que estés al pendiente de mis siguientes videos De esta manera podremos hacerlo de un camino, el cual llevará al paradero del tercer robot Acabamos con los enemigos y los rescatamos Vamos tres, faltan dos Saltamos y continuamos por el camino de la derecha Aquí encontraremos unos cables, los cuales debemos jalar Esto hará parecer un patito de goma, el cual lanza agua Agua con la que frearemos el paso de lava y podamos avanzar Aquí encontraremos la segunda y última pieza de rompecabezas Avanzamos por el único camino posible Cuando lleguemos a tierra firme, avanzamos saltando sobre los cocodrilos Aquí estará nuestro cuarto amigo Continuamos por este camino, para evitar a los cocodrilos Y ahora sí, vamos por el quinto y último amigo Jalamos los cables, y ahora con el patito de goma nos vamos por la derecha Aquí encontraremos al último robot Así habremos completado este mundo al 100% Los dejo para la última parte del video Les deseo mucho éxito en todo lo que hagan Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!